La caída de Lucifer, la caída de Lucifer, y les pido a ustedes que nos acompañen a través de la televisión también, que abran su Biblia en el capítulo 14 del libro de Isaías, versículos del 12 al 14. Dice la Biblia, Si nosotros estudiamos con microscopio, podríamos llamarlo, el versículo 1 y el versículo 2 del libro del Génesis capítulo 1, inmediatamente nos va a revelar que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1, existe un inmenso periodo tal vez de millones de tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la palabra tierra en el hebreo, eres, es tierra seca. Pero de repente, en el versículo 2 del libro del Génesis, encontramos que algo ha sucedido con el planeta tierra, porque se nos describe inmediatamente que estaba desordenada, vacía, y tinieblas, y tinieblas la cubrían totalmente, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otras palabras, no es posible, ¿verdad?, que la tierra haya sido cubierta de agua, haya sido creada cubierta de agua. Entonces, si nosotros comenzamos a estudiar la Biblia con mucho cuidado, y acomodar los pasajes que existen proféticos, con otros pasajes, vamos a tener como un rompecabezas que vamos uniendo, y vamos descubriendo, que antes de que esta tierra fuera recreada, en los seis días de la creación, este planeta ya había estado habitado. Ya había existido aquí, en este planeta, Lucifer, y era el rey de este mundo, y tenía sus súbditos, tenía naciones, tenía personas que le servían, y este planeta fue, antes de que Adán fuera colocado, el hogar, y el Edén, el monte de Dios, donde vivía Lucifer. Este versículo dos, del libro del Génesis, capítulo uno, nos describe un evento cataclísmico, de proporciones universales, que dejó a este planeta, en esta desolación, en esta devastación, por un gran juicio de Dios. Miles o millones de años, tal vez, antes de que Adán pecara, el pecado ya existía, dentro de un ser espiritual muy poderoso, hermoso, lleno de sabiduría, y la máxima creación que Dios hizo, que se llamaba Lucifer. Es importante que nosotros podamos entender que hace aproximadamente 50, 60 años, muchos paleontólogos y muchos arqueólogos, comenzaron a atacar la Biblia, porque decían que no era posible que tuviéramos 6,000 años de historia en la Biblia, cuando la Biblia, de ninguna manera, dice eso, porque de acuerdo a los paleontólogos, a los arqueólogos, de acuerdo al carbono 14, a la radiación, a la radiactividad, al potasio argón, que son métodos científicos para investigar cuál es la edad de la Tierra, aunque son aproximaciones, son aproximadamente de 10 a 15 billones de años. Entonces decían ellos, los cristianos dicen que tenemos 6,000 años de historia, y la Tierra tiene muchos más millones de antigüedad que lo que los cristianos enseñan. Sin embargo, no había ninguna contradicción entre la ciencia y entre las sagradas escrituras, porque la Biblia no nos dice cuántos millones de años tenía la Tierra antes de que Adán fuera colocado. Lo que la Biblia sí nos afirma es que, de acuerdo a las cronologías, desde Adán hasta nuestros días, han existido aproximadamente 6,000 años de historia. Esto sí puede verificarse a través de las cronologías. En las cronologías hubo un obispo en Europa que se llamaba, la cronología que hizo, la cronología de Usher, que fue el que unió las cronologías para determinar que aproximadamente Adán pisó esta Tierra 6,000 años hace atrás. Sin embargo, antes de Adán, la Biblia está totalmente de acuerdo en que este planeta ya había estado habitado, y fue sumido en un gran juicio de Dios y hubo una recreación. O sea, la creación que encontramos en Génesis capítulo 1 es una recreación de algo que antes existía y que es lo que vamos a estudiar detenidamente en esta mañana. Esta criatura que Dios había creado, hermosa, brillante, la criatura más sabia del universo, estaba ya en este planeta cuando Adán y Eva fueron colocados en el jardín de Dios, que se llama el huerto del Edén. La palabra huerto, es muy importante esto, significa jardín, es la palabra hebrea gan, con G de gárgara, G-A-N. Y la palabra huerto es la palabra Adán, Edén, que significa paraíso. Edén significa paraíso. Entonces, ya estaba en el paraíso, en el jardín, que Dios había criado en este mundo una criatura. Y cuando la Biblia nos introduce a Lucifer, en el capítulo 3 del Génesis, versículo 1, se le describe como una serpiente. Desgraciadamente, en todas las historias que hemos leído y en las fotografías, ponen literalmente a una serpiente enroscada, hablándole a Eva. Sin embargo, la palabra original para serpiente, no es la palabra original para una víbora o para una serpiente, es la palabra hebrea Nahash. Nahash, escríbelo en Génesis 3.1, arriba de serpiente. Nahash, que significa el que porta la luz, o el brillante, o el que resplandece. Y si comparamos nosotros, en 2 Corintios 11, a Satanás, se le describe como un ángel de luz. Y vamos a ver ya más detenidamente, en unos momentos, que Satanás era el más brillante, la más deslumbrante criatura que Dios había creado. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que esta historia termina cuando todos nosotros hemos experimentado la corrupción que se desató en el mundo entero mediante una infección, un virus que fue introducido a este planeta y que contagió a toda la raza humana genéticamente hablando. Entonces, cuando Eva se enfrenta a esta serpiente, ¿por qué se usa la palabra serpiente? Porque la Biblia usa muchas metáforas muchas veces. Por ejemplo, también se le llama al diablo el león, que como león rugiente anda devorando. A Cristo se le llama el león de la tribu de Judá. Y así encontramos que se usan nombres o se usan animales, a nosotros se nos llama ovejas, para compararnos con el carácter que tienen las ovejas. Entonces, el hecho de que haya sido usado la palabra serpiente significa que las características de la serpiente, de la astucia, la velocidad con la que ataca, su inteligencia que ella tiene, la visión tan extraordinaria que tiene, se nos hace una característica semejante a Lucifer. En Romanos 5.12 dice la Biblia, el pecado entró, entró, no estaba, entró al mundo, el virus entró, el contagio entró por un hombre. Y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos pecaron y la muerte pasó a todos los hombres. Esto es extraordinario, a la luz de la genética. Porque esto fue escrito hace dos mil años, por el apóstol Pablo, en Romanos 5. Y dice, el pecado entró por un hombre, y por el pecado entró la muerte. O sea, que el pecado es el transmisor de la muerte. La muerte nos ha sido transmitida a todos. Y fue hasta 1860, cuando Gregorio Mendel hace los primeros descubrimientos de la herencia. Y se descubre que hay una transmisión, efectivamente, a través de los genes hereditarios, de una generación a otra generación, de los abuelos a los bisabuelos, bisabuelos a los abuelos, a los padres, a los hijos. Y esto fue escrito hace dos mil años. ¿De qué otra manera podría transmitirse la muerte? ¿De qué otra manera podría la muerte pasar a todos los hombres? Si no fuera genéticamente. La Biblia es extraordinaria. En este estudio, vamos a analizar la caída de Lucifer y la conexión que existe entre su pasado de Lucifer, o sea, qué pasó antes de que Adán fuera creado, qué pasó en el cielo y en la tierra antes de que todo sucediera, y la historia del mundo preadámico. Las circunstancias que rodearon a la rebelión de Lucifer están íntimamente conectadas con las condiciones de la tierra en Génesis 1, versículo 2. Veamos, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 38, la preexistencia de unas criaturas que la Biblia les llama los hijos de Dios y que se refiere precisamente a los ángeles. Tenemos varios pasajes que nos hablan de la caída de Lucifer, de lo que existía antes de que Adán fuera puesto aquí, y dice en Job, capítulo 38, versículo del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo, qué cosa? Fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? O sea, cuando Dios crea la tierra, aquí se retrata Él como un ingeniero, como un arquitecto que pone un fundamento, que calcula las dimensiones, la longitud, la altura, todo lo que un arquitecto hace para poner una estructura, ¿verdad? Es matemáticamente calculado. Y aquí dice Dios que Él cuando creó la tierra, la redondez de la tierra, la inclinación de sus 23 grados y medio sobre su eje, su movimiento sobre su eje alrededor del sol, la distancia entre el sol y la tierra, todo fue absolutamente medido, calculado por el Creador del Universo para hacer posible la vida en este planeta. Y dice el versículo 6, sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular. Versículo 7 es el que nos interesa. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí hay dos nombres en el hebreo para los ángeles, porque las estrellas son inanimadas. Ellas no pueden, ¿verdad?, aplaudir, ni reírse, ni alabar a Dios. Entonces, esta palabra que se usa, koucaf, koucaf para estrellas, más adelante vamos a ver que se refiere a los ángeles. Y la frase, hijos de Dios, aparece seis o siete veces, nada más, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, la frase, hijos de Dios, siempre, sin ninguna excepción, se refiere a los ángeles. Entonces, vemos que cuando Dios creó la tierra, ya había criaturas junto a Dios que estaban alabando, regocijándose de la perfección, de la maravilla, de los cálculos, de todo lo que Dios estaba haciendo con el universo. Ellos existieron antes que nosotros, porque la tierra ya había sido creada antes que Adán. Ahora vamos al capítulo catorce de Isaías, que usamos como texto original, y veamos algunos detalles acerca, porque es uno de los pasajes más importantes, que nos hablan acerca, de qué sucedió antes, de que este planeta fuera habitado, por el ser humano. En primer lugar, noten ustedes, en el capítulo catorce, que se menciona a Satanás como lucero, en el versículo doce, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esta palabra lucero, es la palabra hebrea, eilel, h-e-y-l-e-l, eilel, y significa, portador de la luz. También se puede conocer, como el hijo de la mañana, el lucero de la mañana, porque era el más resplandeciente, cuando comenzó el día y la noche, en el universo. Pero antes, es importante que notemos, que cuando comienza Dios, a describir, o el Espíritu Santo, en este capítulo, la caída de Satanás, se introduce a Satanás, en el versículo cuatro, de Isaías catorce, como el rey de Babilonia. Pronunciarás, este proverbio, contra el rey de Babilonia, y dirás, ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa? En la teología, se conoce esto, o este principio, como la ley, de la doble referencia. Síganme con mucho cuidado. En la Biblia, encontramos, que personajes invisibles, se meten, dentro de una persona, visible, y la Biblia, está hablándole, a la persona, invisible, en lugar de la persona, visible. En otras palabras, donde un personaje, invisible, está operando, mediante una persona, visible, y en la mayoría, de los casos, la persona, invisible, está usando, a la persona visible, como un instrumento, para estorbar, el plan, de Dios. Un ejemplo, Pedro, se acerca a Cristo, y le dice, nunca, te suceda, tal cosa, no, ese hecho, no debe acontecerte, y Cristo, se voltea, y le dice a Pedro, aléjate, de mí, Satanás. No está hablando, que Pedro, era Satanás, sino que, en ese momento, una criatura, invisible, estaba usando, a Pedro, como un instrumento, para poder, estorbar, querer abortar, el plan de Dios. Entonces, continuamente, la Biblia, nos menciona, así, cuando Dios, se dirige, a criaturas invisibles. Vamos a ver, más adelante, en Ezequiel 28, cuando lo estudiemos, que cuando se introduce, la creación de Luzbel, se le dirige, como el rey de tiro. ¿Por qué? Porque detrás, de los dictadores, detrás, de los reyes crueles, detrás, de las personas perversas, que han existido, había, criaturas, invisibles, dentro de ellos, que los comenzaron, a manipular, y a usar, como títeres, aún cuando ellos, ¿verdad?, estaban conscientes, de su voluntad, ellos entregan, voluntariamente, esta voluntad, a estas criaturas, invisibles, que más tarde, Jesucristo, les llamó, demonios. Muy bien, vemos, pues, en este pasaje, de Isaías 14, asomarnos, algunos fragmentos, de la historia, y del tiempo, antes, de que Adán, fuera formado. de acuerdo a la Biblia, antes de que existiera, Adán, y este planeta, aquí en este mundo, los ángeles, caminaban, sobre esta tierra, haciendo la voluntad de Dios, del Creador, y Lucifer, creado por Dios, había, recibido, belleza, sabiduría, poder, y autoridad. vamos, por orden, hay dos, dimensiones, en la Biblia, de dos creaciones, en primer lugar, existe, la dimensión, invisible, la dimensión, que se conoce, como espiritual, el mundo, donde actualmente, vive Dios, y los ángeles, todo lo que no podemos, nosotros ver, con nuestros ojos, visibles, y por otro lado, existe, el mundo, o la creación, que se llama, el cosmos, en la Biblia, que abarca, todo el universo, todas las galaxias, todo lo que es, físico, todo lo que se puede, ver, todo lo que se puede, percibir, con nuestros cinco sentidos, el mundo invisible, el mundo visible, la Biblia dice, en Hebreos, 11, 2, que las cosas, que no se ven, el mundo invisible, es más real, que el mundo visible, porque el mundo visible, fue sacado, de las cosas, que no se veían, yo veo ahorita, este púlpito, y creo en él, porque lo toco, lo huelo, lo siento, verdad, lo percibo, con mis cinco sentidos, esto se llama, en la filosofía, el empirismo, la persona empírica, es la que te dice, yo no creo, lo que no veo, lo que no oigo, lo que no huelo, lo que no toco, regularmente, los ateos, son personas empíricas, no creen, que exista, algo, que trascienda, nuestros cinco sentidos, entonces, este mundo visible, existió, después, de que había sido creado, el mundo invisible, pero cuando Dios, hizo el mundo invisible, a los espíritus, hizo paralelamente, el mundo físico, o el mundo visible, para que sus espíritus, vivieran, en una dimensión, visible, en una dimensión, física, Satanás, y sus ángeles, habitaban, en este planeta, físicamente, o sea, no estaba, este mundo invisible, pero tenían, una cualidad, que nosotros, no tenemos, ellos podían, volar, aunque la Biblia, nunca habla, que los ángeles, tienen alas, siempre se pintan, a los ángeles, con alas, la Biblia, describe solamente, a los serafines, y a los querubines, con alas, pero nunca, a los ángeles, se les describe, con alas, simplemente, porque, no tiene necesidad, de vencer, la fuerza, de la gravedad, o sea, las aves, que vemos, a nuestro alrededor, pueden volar, porque hay una fuerza, de gravedad, que atrae, el objeto, menos pesado, que el aire, hacia el centro, de la tierra, entonces, las aves, necesitan, verdad, hacer esto, para impulsarse, contra las corrientes, de aire, y sobre, vencer, la fuerza, de la gravedad, los ángeles, antes, de que este mundo existiera, no estaban bajo esas leyes, gravitacionales, como lo vamos a ver, más adelante, en el intento satánico, de subir al cielo, y darle pinochetazo, a Dios, la posición, la posición, de influencia, que tenía, que tenía, que tenía Lucifer, es, esto es increíble, es, después de su caída, y después de lo que hizo, con este planeta, y con el universo, es, respetada, por los mismos, arcángeles, de Dios, por ejemplo, en el libro, de Judas, versículo 9, se nos describe, un hecho, maravilloso, se dice aquí, que el arcángel, Miguel, Judas, versículo 9, contendía, o sea, estaba, disputando, verbalmente, no se enfrascaron, en una lucha, cuerpo a cuerpo, la palabra contienda, diacrino, en el griego, significa, disputar, o alegar, o argumentar, verbalmente, entonces, el arcángel Miguel, y Satanás, verdad, con el diablo, comenzaron a argumentar, a disputar, a discutir, entre ellos, por el cuerpo, de Moisés, y, el arcángel Miguel, no se atrevió, a proferir, a pronunciar, ningún juicio, de maldición, contra Satanás, sino que le dijo, el Señor, sea el que te reprenda, vemos nosotros, que los mismos, arcángeles de Dios, ya estamos hablando, hablando de este mundo actual, de esta nueva creación, donde él sigue activo, los arcángeles, lo ven todavía, a Lucifer, aunque vamos a ver, que se le cambió el nombre, a diablo, o a Satanás, el engañador, o el calumniador, o el adversario, los mismos arcángeles, respetan todavía, la posición, la influencia, y el título, real, que Satanás, le dio a Jesucristo, cuando estaba, en este mundo, Jesucristo, le llamó al diablo, el príncipe, de este mundo, o sea, es un título, de realeza, es un título, de respeto, y de autoridad, es claro pues, que de acuerdo, a la Biblia, Lucifer, recibió, en toda la creación, de los millones, de millones, de ángeles, querubines, y serafines, el segundo lugar, después del Padre, y del Hijo Jesucristo, Satanás, Lucifer, recibió, el más, grande, honor, la más grande, belleza, la más grande, sabiduría, la más grande, inteligencia, de toda la creación, que Dios hizo, como lo vamos a ver, más adelante, veamos en el capítulo 14, de Isaías, que dice la Biblia, que, en este pasaje, donde se le retrata, exaltado, antes de su caída, por su orgullo, y rebelión, Lucifer tenía, un trono, aquí, en el planeta tierra, cuando hablamos de trono, estamos hablando de, ¿qué cosa? De autoridad, y de gobierno, y se le acusa, en el versículo 12, como caíste del cielo, o Eilel, o Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas, a las naciones, no dice, tú que debilitas, o que vas a debilitar, esto es muy importante, en el estudio, de lo que se conoce, en la Biblia, como la interpretación, de las cosas, o la hermenéutica, vemos aquí, que había naciones, antes, de que Adán, fuera puesto, en este planeta, tuvieron que haber existido, naciones, para que él, las debilitara, esta palabra debilitar, significa, derrocar, significa, postrar, significa, echar al suelo, en tiempos, de la creación, de Adán, Lucifer, ya no tenía, un gobierno, personal y físico, vuelvo a repetir, y la tierra, fue otra vez, recreada, viendo el juicio, del antiguo trono, del antiguo mundo, de Satanás, los, de los habitantes, de esta tierra, quedaron sin cuerpos, y se quedaron vagando, en el aire, en la atmósfera, y es lo que la Biblia, llama, demonios, estos demonios, tenían un cuerpo, en el pasado, dice el Evangelio de Lucas, que cuando el espíritu inmundo, sale de una persona, anda buscando, lugar, para, descansar, y la única forma, en la que estos espíritus, de demonios, descansan, es en las personas, como tú y como yo, o en los animales, se puede meter a un perro, se puede meter a tu perico, se puede meter al gato, a la gallina, a un león, a un tigre, etcétera, etcétera, a un vampiro, a una araña, a una tarántula, a un alacrán, etcétera, etcétera, los demonios, necesitan cuerpos, para descansar, cuando Cristo, le sacó los demonios, al gadareno, le contestó, el jefe de ellos, que llamaba legión, por favor, no nos eches, al abismo, porque es la prisión, de los demonios, en el abismo, no hay seres humanos, y en el infierno, no hay demonios, el infierno, es la prisión, de los seres humanos, el abismo, es la prisión, de los demonios, los demonios, le dijeron a Cristo, no nos eches, al abismo, entonces, Cristo, los dejó, que salieran del hombre, y se metieron, a unos puercos, y estos puercos, comenzaron a caminar, y a correr, y se despeñaron, o sea, los demonios, se metieron, ahí a los puercos, y los mataron, a los puercos, aparentemente, esta es una contradicción, no es verdad, pregunta, para que le piden permiso, a Cristo, de entrar a los puercos, para descansar, en los puercos, y después matan, a los puercos, que criaturas, tan contradictorias, y es que, solamente, esto es un principio, que nos enseña, lo que es la maldad, escúchenme, el bien, tiene dos enemigos, el, perdón, el bien, tiene un enemigo, que es el mal, el bien, tiene un enemigo, que es el mal, el mal, tiene dos enemigos, que es, el mismo mal, y el bien, en otras palabras, si tenemos una banda, por ejemplo, de secuestradores, o de asaltantes, o una pandilla, si la policía, no los agarra, ellos, se acaban, autodestruyendo, ellos, se acaban, matándose, entre ellos mismos, y esto ha sido, verdad, una misma experiencia, a través, a través de la historia, en otras palabras, el mal, no puede, sobrevivir, por sí mismo, el mal, la maldad, es autodestructiva, si Cristo, no interviene, en tu vida, tú que me escuchas, y ustedes por la televisión, si Cristo, no interviene, en tu vida, tú, y tú que me escuchas, vas, autodestruirte, ¿cómo te vas, autodestruir? fumando, y tú lo sabes, cada bocanada de aire, las encías, los dientes, la lengua, el exófago, el esófago, la faringe, la tráquea, los alveolos pulmonares, el corazón, las manifestaciones, circulatorias, el hígado, absolutamente, todo ese humo, te está, envenenando, y te estás, matando, aunque tú sabes, el grande daño, que te estás haciendo, lo haces, porque te encuentras, como atrapado, que no puedes dejar eso, otros van a ser, autodestruidos, por el alcohol, va a comenzar, a arruinar tu hígado, tu páncreas, tus riñones, otros que no toman, y otros que no fuman marihuana, y otros que no son cocainómanos, van a ser destruidos por la comida, por las tamales de Oaxaca, que se cenan en la noche, la Coca-Cola, y las azúcares que se meten, y ahora se descubre en la nutriología, que las azúcares, atacan el sistema inmunológico, las paredes que tenemos, para defendernos, de los microbios, de los virus, y de las bacterias, es precisamente, lo que el azúcar ataca, entonces un niño, que toma dos refrescos, a la semana, cuando tenga 18, 20 años, seguramente va a ser, va a ser diabético, seguramente ese niño, que toma refrescos, tres veces a la semana, que toma dulces, que toma chocolates, que toma cochinada, y media papita, churrumay, pipeterolas, etcétera, etcétera, no va a poder enfrentar, con una salud física, los 25, o los 30 años de edad, esta es la primera generación, más enfermiza, que el mundo ha conocido, en la historia, ya hay niños diabéticos, de 8 y 10 años de edad, esto no existía, hace 25 años, damas y caballeros, estamos hablando, como hay un ataque, del mundo invisible, contra la salud, de los seres humanos, porque, porque se aproxima, la venida de Cristo, se aproxima, el reino de Cristo, se aproxima, cuando Jesús regrese, a imponer el orden, y Satanás sabe, que cuando Cristo regrese, se acabó su tiempo, y él va a hacer lo imposible, por retrasar, la venida de Cristo, y su ataque, contra nosotros, es infernal, es cada día, más sutil, y ahora está usando, no solamente la pornografía, no solamente, las drogas, no solamente el alcohol, ahora, él está usando, la comida, para que tú te conviertas, y conviertas la comida, en un Dios, y no sepas, cómo alimentarte, llegues a los 40, 50 años de edad, debilitado, con diabetes, con problemas cardiovasculares, con problemas del cerebro, con problemas del pensamiento, sin ganas, otra cosa que el azúcar, hace es que te desgana, te sube al principio, te tomas un chocolate, te tomas algo dulce, y te sube el azúcar, y después te baja, y te viene la depresión, te viene el azotón, como decimos, y todo por qué, porque no quieres entender, que debemos, de golpear nuestro cuerpo, y ponerlo en servidumbre, mi cuerpo no le voy a dar, lo que él me pida, quiere duche, no se lo doy, quiero antes de cenar, un litro de atole, no se lo, no te lo doy, voy y me tomo, tres vasos de agua, antes de cenar, o una fruta, un jitomate, una verdura, y no te doy lo que me estás pidiendo, quiero postre, no le doy postre ahora, más que el domingo nada más, y comienzas a darte cuenta, que si se puede, y comienzas, a disciplinar tu cuerpo, y comienzas a descubrir, que es la manera, de vivir feliz, de vivir en paz, de vivir tranquilo, no vale la pena, los próximos años, que todos tus achaques, y todos los problemas, que tengan, se deban, a que nunca tuviste, disciplina, sobre tu cuerpo, y los ángeles invisibles, y los demonios, nos ponen por todos lados, así como ponen los bikinis, en los comerciales, ya por todos lados, y se antoja esa chava en bikini, y se antoja ese chavo, con todo el plumaje, por acá, por afuera, y se antoja ese pastelito, con queso, con mermelada arriba, con crema, todavía arriba, así el diablo, te va a poner, todo absolutamente, para que caigas, en la trampa, para que te sigas, igual de panzón, con la panza de Santa Claus, que tienes, para que sigas comiendo eso, y para matarte, antes de que Dios termine, su misión con tu vida, estas naciones, que se mencionan, en Isaías 14, nos dan la razón, por lo cual, debió referirse, a un tiempo, antes de Adán, se declara, en el versículo 14, de Isaías 14, escuchen lo que dice, sobre las alturas, de las nubes, subiré, y seré semejante, al altísimo, o sea que, cuando Satanás, quiso, asaltar el cielo, Satanás, no podía haber estado, en el cielo, el pinochetismo, la planeación, el golpe de estado, que se planeó, en contra del creador, fue articulado, el contubernio, que se formó, entre los ángeles, y él, se llevó a cabo, aquí, en el planeta tierra, de otra manera, porque el lenguaje, subiré, sobre las nubes, sobre las estrellas, pondré, mi trono, o sea que, las nubes, y las estrellas, existían, antes, de los seis días, de creación, de Génesis, capítulo uno, ya existían, las estrellas, ya existían, las nubes, como más adelante, lo vamos a ver, porque esta clase, de lenguaje, se usaría, si no fuera, para enfatizar, la posición, terrenal, de Lucifer, antes, de su rebelión, en contra de Dios, es lógico, que la rebelión, de Lucifer, no se inició, estando en el cielo, de otra manera, no hubiera, determinado, subir, desde aquí, de abajo, el planeta tierra, le fue asignado, para que fuera su reino, para que desde aquí, gobernara, todas las galaxias, y todas las estrellas, y todos los planetas, y él no quiso, conformarse, con el cosmos, él quiso, sobrepasar, el cosmos, y darle un golpe de estado, al creador, del universo, la Biblia menciona, en el libro, de Colosenses, capítulo 1, que fue Jesucristo, quien creó, todos los reinos, y todos los principados, habidos, y los que existen ahorita, y los que serán, dice Colosenses 1, 15, él es la imagen, del Dios invisible, el primogénito, de toda creación, porque en él, fueron creadas, todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, vean ustedes, visibles, e invisibles, o sea, hay una creación, visible, como hubo una creación, también, invisible, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo, fue creado, por medio, de él, y él es, antes, de todas las cosas, o sea, antes de que existiera, el mundo invisible, y el mundo visible, Jesucristo, ya existía, por eso, él es, coeterno, precisamente, con el Padre, Lucifer, recibió, pues, autoridad, en este planeta, sobre la tierra, y sus habitantes, además, se nos demuestra, que Dios, vean ustedes, en Isaías, 45, no creó la tierra, Dios, creó la tierra, para ser habitada, por criaturas, terrenales, y no como aparece, en Génesis, 1, 2, desolada, vacía, y llena de tinieblas, dice Isaías, capítulo 45, versículo 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, esta palabra formó, no es crear, es la palabra hebrea, yatzar, porque cuando se usa, la palabra crear, significa, vara, con B grande, en el hebreo, y es, de la nada, entonces, cuando habla la Biblia, deformar, es algo que ya existía, no está diciendo, que creó la tierra, como dice en Génesis, 1, 1, en el principio de Dios, creó, vara, o sea, apareció la tierra, de lo invisible, la hizo visible Dios, pero aquí se nos dice, que Dios formó, o sea, la moldeó, la hizo, y la compuso, la creó, el que la hizo y la compuso, la creó en vano, para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová, y no hay otro, vayamos ahora, al capítulo 31, del libro de Ezequiel, para maravillarnos, de qué forma, la Biblia, nos revela, a Lucifer, viviendo, en este planeta, yo creí, que ya había leído, toda la Biblia, hermano, pues léala bien, y así nos encontramos, con tanta gente, es que me habían, me habían enseñado, que, que los cristianos, no pueden tener demonios, pues léala otra vez, para que vea que si lo pueden, a mí me habían enseñado, que la salvación, se pierde, pues léala bien, para que vea, que la salvación, no se pierde, pero cuando seguimos, solo una línea, en la Biblia, y creemos, que lo sabemos todo, no lo sabemos, como lo deberíamos de saber, como dice, 1 Corintios 8, 2, así que necesitamos nosotros, abrir nuestra mente, y saber esto, Dios quiere, revelarnos, no fuera, de la Biblia, no es una revelación, extra bíblica, sino toda la revelación, de Dios, como dice, Apocalipsis 22, ya la Biblia, está completa, no hay nada, que agregar a la Biblia, Dios quiere, que nosotros ahora, descubramos, la revelación, que se encuentra, en la Biblia, y los entendidos, entenderán, pero tú, nunca, vas a pasar, de kinder, a secundaria, en la Biblia, por la falta, de tu pureza, y por la falta, de tu consagración, en otras palabras, hay un precio, que pagar, para poder, adentrarte, en los misterios, de Dios, en tantas maravillas, que Dios, quiere revelarnos, y el precio, es tu consagración, porque a Dios, no le interesa, proporcionarte, solamente, data, conocimiento, para que te infles, intelectualmente, y te enorgullezca, tu conocimiento, intelectual, si tú, lo único que te interesa, es conocer, y saber, es que yo tengo, mejor conocimiento, y conozco mejor, la Biblia, y el Hebreo, que muchas personas, de que te sirve, cuando no tienes amor, como dice, primero, Corintios 3, si tuviera conocimiento, y tuviera fe, y tuviera toda la revelación, del mundo, y no tengo amor, nada, soy, pues cuando Dios, vea, que tú te entregas, por la humanidad, cuando Dios, vea, que tú amas, a las almas, como las amó, su hijo, desde la cruz del Calvario, Yeshua, el Mesías, entonces Dios, te dará más conocimiento, porque sin el, el conocimiento, sin el amor, embanece, y te convierte, en un fariseo, es que yo no entiendo, la predestinación, no la entiendes, verdad, porque tienes la cabeza, de camote, porque no has querido, sacar ese camote, que tienes todavía, en tu cabeza, y no le has permitido, la luz, entrar a tu, a tu, a tu meta, porque en primer lugar, llegas tarde, los domingos, casi no lees la Biblia, entre semana, no vienes a las reuniones, de oración, no te consagras, ya llegaste a los 40, a los 50, y así vas a llegar, al sesentón, y al setentón, y te vas, a quedar en el desierto, nunca tomaste, en serio a Dios, nunca te quisiste, consagrar, nunca quisiste, penetrar, en las cosas, que te llenan de gozo, y de paz, y de seguridad, y de esperanza, de saber, que todo, todo nos ha sido revelado, en su santa palabra, en Ezequiel 31, encontramos una revelación, extraordinaria, dice el versículo 2, hijo de hombre, di a faraón, a quien va dirigido esto, perdón, a faraón, otra vez, se toma, a un dictador, se toma, a un hombre, que representa, el faraón, siempre representa, en el antiguo testamento, al enemigo, al adversario, así como, Egipto representa, en el antiguo testamento, al mundo, el faraón, representa, a Satanás, pero aquí va dirigido, al faraón, y Dios, esconde, lo invisible, en lo visible, y vemos aquí, aquí en adelante, que no es a faraón, a quien estas palabras, van dirigidas, leámoslo, di al faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, a quien te comparaste, en tu grandeza, y aquí era, el asirio, cedro, en el Líbano, de hermosas ramas, sabemos verdad, que aquí está comparando, a una persona, de asiria, con un árbol, de frondoso ramaje, grande altura, y su copa, estaba, entre densas ramas, las aguas, lo hicieron crecer, lo encumbró, el abismo, sus ríos, corrían, alrededor de su pie, y a todos los árboles, del campo, enviaba sus corrientes, por tanto, se encumbró, su altura, sobre todos, los árboles, del campo, se multiplicaron, sus ramas, y a causa, de las muchas aguas, se alargó, su ramaje, que había echado, en sus ramas, hacían nido, todas las aves, del cielo, debajo de su ramaje, parían, todas las bestias, del campo, y a su sombra, habitaban, muchas, naciones, se hizo, pues, hermoso, en su grandeza, con la extensión, de sus ramas, porque su raíz, estaba, junto a las muchas aguas, los cedros, no lo cubrieron, en donde, nunca, el faraón, de Egipto, ni ningún, habitante, de Asiria, habitó, en el huerto, de Dios, los cedros, no lo cubrieron, en el huerto, esta palabra huerto, es, gan, en el hebreo, que significa, en el jardín, de Dios, las hayas, no fueron semejantes, a sus ramas, ni los castaños, fueron semejantes, a su ramaje, ningún árbol, en el huerto, de Dios, fue semejante, a él, en su hermosura, que es lo que nos está, describiendo, pintando, retratando, el Espíritu Santo, en la forma, de un árbol, a un árbol, como ninguno, fue creado, en el huerto, como nadie, se podía comparar, con él, nadie, en hermosura, nadie, en belleza, nadie, podía, asemejarse, a este personaje, invisible, que se, traslapa, y se introduce, en el mundo visible, versículo 9, lo hice hermoso, con la multitud, de sus ramas, todos los árboles, ¿de dónde? del Edén, del Edén, y no está hablando, de Adán, no está hablando, de Adán, estaban, en el huerto, de Dios, tuvieron, de él, envidia, no es Adán, porque cuando Adán, fue puesto, en el huerto, no había nadie, más que Eva, su compañera, eran los dos, únicos seres humanos, en el huerto, en el jardín, de Dios, aquí se nos está hablando, de un huerto, de un jardín de Dios, de un paraíso, que existía, antes de Adán, por tanto, dijo el Señor, Jehová, ya que por ser, encumbrado en altura, y haber levantado, su cumbre, entre esas ramas, su corazón, se elevó, con su altura, yo lo entregaré, en manos, del poderoso, de las naciones, que de cierto, lo tratará, según su maldad, yo lo he desechado, versículo 14, para que no se exalten, en su alrededor, todos los árboles, que crecen, junto a las aguas, ni levanten su copa, entre la espesura, ni confíen en su altura, todos los que beben aguas, porque todos están destinados, a muerte, a lo profundo, de la tierra, entre los hijos, de los hombres, con los que descienden, a la fosa, desde el principio, de la creación, sabemos, que fue, el orgullo, lo que nos dice Satanás, en otros versículos, anteriores, que se, corrompió, su sabiduría, se creyó Dios, seré como Dios, sobre las estrellas, sobre las nubes, pondré mi trono, y queda un principio, por todas las generaciones, para todas las criaturas, que Dios crea, y estamos involucrados, nosotros los seres humanos, cuidado, con la arrogancia, cuidado, con el orgullo, y puede haber orgullo social, cuando te crees, que porque tienes dinero, o un mejor coche, o una mejor casa, eres superior, a alguien más, puede haber el orgullo racial, porque te crees, con ojo claro, o con piel blanca, que eres superior, a los morenitos, puede haber el orgullo, también, social, en el que te crees, porque tienes tu dinero, que puedes humillar, a los demás, y marginar a los demás, y tratar, a los demás, como si fueran tus esclavos, o como si fueran tus sirvientes, hay el orgullo espiritual, o yo sé más que la biblia, y comienzas a ver a todos, así de arriba para abajo, estos no saben nada, como yo la conozco, cuidado con el orgullo espiritual, porque es el peor de todos, cuando creemos, que sabemos más que los demás, y no solamente eso, sino que cuando tú sepas, que sabes más que los demás, tú tienes que ser más humilde, que los demás, porque lo que sabes, no lo sabes, por tu inteligencia, no lo sabes, por tu sabiduría, porque quién es suficiente, para estas cosas, y si tenemos sabiduría, y somos inteligentes, no es de nosotros, Dios nos la dio, suya es la inteligencia, y él le da la sabiduría, dice Daniel 2, a los sabios, y a los entendidos, pero todo viene del cielo, que tienes tú, para jactarte, o para decir, que lo que tienes, te hace mejor que los demás, esta caída, este pecado, este orgullo, esta arrogancia, es la que ha invadido, el planeta tierra, y que es lo que los seres humanos, han creído, si han creído, en esta arrogancia, y en este orgullo, si han creído, dioses, y así vemos, una secuela, de emperadores romanos, que le mandaron, a la gente, que los adorara, como dioses, un Adolfo Hitler, un Saddam Hussein, personas, un Alejandro el Magno, que creyeron, que eran, lo máximo, dictadores, presidentes, gobernantes, personas, individuos, que se han creído, dioses, los ateos, no creen en ningún dios, porque ellos se han hecho, dioses, yo pongo mis leyes, yo no creo en ningún dios, yo no creo en ninguna fuerza, superior a mí, yo no creo en ninguna fuerza, invisible, que trascienda mis cinco sentidos, yo soy Dios, yo entiendo por qué nací, yo entiendo por qué voy a morir, yo entiendo quién soy, ah, pues eres Dios, y de dónde viene esto, del orgullo, que trae, que traemos infectado, desde que nacemos, la arrogancia espiritual, y creer, que somos dioses, dice el versículo 16, del estruendo de su caída, y se temblar a las naciones, y esto todavía no ha sucedido, por lo que nos habla, de un mundo que existió, antes que nosotros, y este personaje, es el diablo, Lucifer, al cual se está, refiriendo Dios, con todos los que desciendan, a la sepultura, y todos los árboles escogidos, del Edén, y los mejores del Líbano, los que beben aguas, fueron consolados, en lo profundo de la tierra, también ellos descendieron, con el alcheol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron en su sombra, en medio de las naciones, se acuerdan de Génesis 1, 2, la tierra estaba desordenada, en estado caótico, en estado de confusión, tinieblas, cubrían, la faz, del abismo, ¿qué es el abismo? el Sheol, antiguamente, la prisión, de los espíritus, ya cuando la tierra, fue recreada, en el centro, sigue estando, el Sheol, el infierno, que ahora han sido sacados, después de la muerte de Cristo, los que estaban espíritus, justos, y fueron llevados, a la presencia de Dios, y de Cristo a nuestros días, los espíritus que mueren, son llevados, directamente todavía, al Sheol, que significa en el hebreo, el lugar de la sepultura, o el lugar de los muertos, ¿cómo que un abismo, en Génesis 2? ¿cómo que tinieblas, cubrían la tierra? ¿qué Dios no es luz? ¿por qué dijo Dios, que sea la luz? cuando dice la Biblia, que las tinieblas, no prevalecieron contra la luz, en Juan capítulo 1, Dios no creó originalmente, el universo en tinieblas, era luz, todo resplandecía, las tinieblas, entraron con el pecado, vemos en Génesis 1, 2, que esas tinieblas, eran el resultado, del juicio, preadámico, de este mundo habitado, antes que nosotros, por lo cual Dios tuvo que, recrear la tierra, y poner todo en orden, acuérdense, que en Génesis 1, Dios no crea, el sol y la luna, dice que, haya luz, en las lumbreras mayores, la lumbrera mayor, que es el sol, y la luna, para los brazos de la tierra, no dice en Génesis, que Dios, creó, el sol y la luna, el sol y la luna, existían antes, solamente fueron puestos, en movimiento, otra vez, en la recreación, del planeta tierra, y dice el versículo 18, a quien te has comparado, así en gloria, y en grandeza, entre los árboles del Edén, pues derribado serás, con los árboles del Edén, en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos, ya serás, con los muertos a espada, este es Faraón, y todo su pueblo, dice Jehová, el Señor, veamos nosotros, en Génesis, capítulo 2, están aprendiendo algo, más les vale, hay unos que hasta, uno les está saliendo ahorita, en Génesis 2, versículo 8, dice la Biblia, que Dios plantó, un gan, un huerto, un jardín, en el paraíso, en Edén, y puso allí, al hombre, que había formado, vemos pues, que este jardín, este Edén, ya había sido, habitado, antes, que Adán y Eva, o sea, cuando Dios crea, Adán y Eva, la tierra, toda, era un jardín, no había, las separaciones, de los continentes, el continente, el continente, europeo, el continente, asiático, el continente, africano, el continente, americano, si tú tomas un mapa, y agarras el continente, europeo, vas a ver, que encaja, perfectamente, si lo juntas, con el continente, americano, y el asiático, encajan, perfectamente bien, como si fueran, rompecabezas, y esta división, de los continentes, tuvo lugar, en Génesis 10, cuando Dios, se paró en tiempos, de ver, la tierra, en los continentes, y en las masas, intercontinentales, que nosotros, conocemos, actualmente, entonces, vemos también, en Génesis 28, vamos, perdón, Ezequiel 28, vamos a Ezequiel 28, y veamos rápidamente, por eso, quédense al segundo servicio, para que vean, la continuación, en Ezequiel capítulo 28, que es el pasaje, más claro, el que voy a detallar, en el segundo servicio, con más, porque es el más rico, en el contenido, de la creación de Satanás, dice el versículo 13, 28, 13, en Edén, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de quien está hablando, versículo 12, hijo de hombre, levanta en decha, sobre el rey de Tiro, otra vez, se toma un rey, y dile, ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello, de la perfección, nosotros sabemos, que ningún rey, ningún ser humano, ha sido criado, mejor que otros, porque, por cuanto todos pecamos, y todos nacimos en pecado, está hablando aquí, de una criatura, que fue criada por Dios, y se le llama, el sello, de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura, Satanás, el Lucifer, fue, la consumación, de la máxima, creación, de belleza, de hermosura, de bonito, de inteligencia, de conocimiento, que Dios haya creado, durante todos los siglos, de los siglos, de los siglos, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa, era tu vestidura, o sea, el vestido de Lucifer, era un vestido, de puras piedras preciosas, se imaginan, que resplandecía entera, cornarina, topacio, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbuncle, etcétera, etcétera, tu querubín grande, y protector, yo te puse, en el santo, monte, de Dios, allí estuviste, en medio, de las piedras, te paseabas, vemos nosotros, que sin duda alguna, se refiere a Lucifer, porque en el Edén, donde Dios colocó a Adán, la vestidura de Satanás, no era de toda, vestidura preciosa, ni tampoco, en el Edén, era el querubín, grande, y protector, como se le llama, en el versículo 14, parece ser entonces, que Lucifer, fue el gobernante, de este Edén, por las descripciones, que se dan, de Isaías, y de Ezequiel, donde nos indican, autoridad, y gobierno, sobre muchas naciones, vamos a dejar, hasta acá nuestro estudio, la continuación, sigue dentro de una hora, los que quieran quedarse, los que pueden ir, se pueden ir, pero es importante, que nosotros, entendamos, en primer lugar, esta creación, Lucifer, ha sido, la criatura, que más cerca, ha estado, con Dios, la más bella, de todo el universo, de todo lo que Dios, ha creado, este personaje, fue tan hermoso, como lo vamos a decir, a continuación, que corrompió, su sabiduría, y la sabiduría, que tuvo Hitler, que tuvo Al Capone, que tuvo Hassan Hussein, los dictadores, para gobernar, sabiduría, para mandar, para crear imperios, para ser administradores, la que tienen, los narcotraficantes, las que tienen, todas esas personas, que la usan, para el mal, esa sabiduría, viene del diablo, Dios, puede hacer una gente, increíblemente, sabia, para el mal, los grandes criminales, de la historia, han sido, grandes mentes, como Al Capone, si Al Capone, no hubiera, administrado, en la ley seca, todo lo que, controló, hubiera sido, capaz, de administrar, 15 fábricas, o 15 empresas, sin necesidad, de pervertir, y acabar su vida, en la prisión de Alcatraz, ahí enfrente de San Francisco, tenemos nosotros, que entender, que el hecho, de que nosotros, conozcamos a Dios, y seamos cristianos, no nos garantiza, que el que está firme, piense que no va a caer, por más grande, el nivel espiritual, que hayas alcanzado, por más cerca, y más santo, que te creas, que estás con Dios, anoche hermanos, me apareció, el arcángel Miguel, y me dijo, que yo era, la ungida, de las naciones, y anoche, me caí al suelo, y tuve una visión, y anoche sentí, esto no importa, las experiencias, hoy es de hoy, y cada día, que amanece, necesitamos nuevas fuerzas, porque no somos dioses, porque no somos dioses, el que permanece en mí, y yo en él, este llevará mucho fruto, y si tú no entiendes, este principio, que el hecho, de que vivas cerca de Dios, no te garantiza, que mañana, estarás cerca de Dios, vivirás entonces, el Padre nuestro, de cada día, el Padre nuestro, dánoslo, hoy, según tus fuerzas, es la vida, que tú vas a vivir, en el poder del Espíritu de Dios, Padre, te damos gracias, por tu palabra, en esta tarde, te damos gracias, por abrirnos, las escrituras, a través de la iluminación, del Espíritu Santo, ya que nosotros, no podríamos penetrar, nunca, en el mundo invisible, y espiritual, en nuestra capacidad, humana, gracias, porque todas estas cosas, las escondiste, de los sabios, y se las revelaste, a los niños, gracias Señor, porque te ha agradado, lo que está en la Biblia, abrirlo, a nuestro entendimiento, para que sepamos, que las cosas secretas, pertenecen a ti, más las reveladas, a nosotros, y a nuestros hijos, gracias, por recordarnos, que no somos dioses, y que para estas, criaturas angelicales, que tú creaste, antes que nosotros, se levantaron, contra tu reino, y por el hecho, que hayas puesto, en ellas, la posibilidad, de la rebelión, Lucifer, era el querubín, protector, protegía, tu santuario, de un posible, levantamiento, en contra de ti, y él fue, el más cercano a ti, el que te traicionó, el más cercano a Cristo, Judas, le clavó el puñal, por la espalda, y lo traicionó, y así sabemos nosotros, que no es una garantía, estar cerca de ti, ayer, o antier, para vivir, el día de hoy, que tenemos que ser, mansos y humildes, reconocer nuestra, dependencia de ti, diaria, para poder llegar, al final de la meta, y decir, gracias Señor, por tu poder, que cada día, lo perfeccionabas, en nuestras debilidades, en esta mañana, tal vez haya personas, que nos visitan, que aún no tienen, a Jesucristo, en su vida, como Señor y Salvador, tal vez en esta mañana, no tenías tú, un patrón, tú eras tu Dios, tú ponías tus reglas, para vivir, tú determinabas, lo bueno y lo mal, hoy Dios, te dice, que no eres Dios, que hay un solo Dios, un solo creador, al cual debemos estar, sometidos y sujetos, nos guste o no nos guste, si queremos ser felices, si queremos entender, que no somos dioses, y que la arrogancia, y ese orgullo, que el ser humano tiene, de él hacer sus reglas, y vivir conforme, a su voluntad, es lo que te va a autodestruir, porque no fuimos criados, autónomos, fuimos criados, para depender de alguien, de aquel que nos hizo, a su imagen, y semejanza, si tú quieres en esta tarde, invitar a Jesucristo, a tu vida, si tu entendimiento, ha sido abierto, por el Espíritu Santo, y reconoces, tu necesidad de Dios, dile estas palabras, ahí desde tu lugar, Señor mío, y Dios mío, perdona mis pecados, me arrepiento, de mi arrogancia, de mi orgullo espiritual, de creer, que no te necesitaba, creo que en la cruz, tu hijo murió, en mi lugar, manso, y humilde de corazón, para destruir, el orgullo, de los seres humanos, como un cordero, fue entregado, al matadero, y no abrió su boca, para mostrarme, que es a través, de la muerte, de donde tú sacaste, la vida, Señor Jesucristo, creo que a los tres días, resucitaste, de los muertos, y te pido, que entres a mi corazón, como mi Señor, y mi Salvador, dame el poder, de vivir para ti, perdona todos, y limpia mis pecados, porque el resto, de mis días, quiero someterme, a tu voluntad, en el nombre de Jesús, Amén. Amén.